hola qué tal a todos queridos amigos suscriptores y no suscriptores sean bienvenidos a este vídeo el día de hoy vamos a ver o estar haciendo el recorrido por todos los personajes de la serie rebelde esta telenovela mexicana juvenil producida por allá por primera vez en el año 2004 el día de hoy quiero hacerle un breve repaso y mostrarle cómo lucen todos y cada uno de sus actores en la actualidad así que si quieren conocer cuál es la más reciente imagen o cómo lucen ahora estos personajes los invito a que no se pierdan este vídeo miña colucci cáceres fue interpretado por una y giovanna puente portilla esta nació el 14 de mayo de 1983 es una actriz cantante modelo compositora y empresaria mexicana que se lanzó a la fama en el año 2004 al interpretar este personaje el día de hoy a nadie cuenta con 39 años de edad roberta alejandra pardo rey fue interpretada por dulce maría dulce nació el 6 de diciembre del año 1985 es una actriz y cantante mexicana que inició su carrera por allá en el año 1990 cuando sólo tenía cinco años el día de hoy cuenta con 37 y así luce guadalupe fernández o mejor conocida como lupita interpretada por maite perroni quien nació el 9 de marzo de 1963 también es cantante y actriz mexicana saltó a la fama en el año 2004 con su personaje del cual estamos hablando ahorita el día de hoy esta actriz cuenta con 40 años de edad miguel arango cervera fue interpretado por alfonso herrera alfonso nació el 28 de junio de 1983 es un actor mexicano que se lanzó a la fama internacionalmente con la telenovela rebelde en 2009 con la terminación de la agrupación anunció su retiro de la música para dedicarse a la actuación el día de hoy cuenta con 39 años de edad diego bustamante fue interpretado por christopher uckerman christopher nació el 21 de octubre de 1986 es un actor cantante compositor y productor musical mexicano toca guitarra y batería el día de hoy cuenta con 36 años de edad alma rey fue interpretada por ninel herrera conde la cual nació el 29 de septiembre de 1976 y la cual nació el 29 de septiembre de 1976 es un actor y cantante compositor y cantante mexicano conocido internacionalmente por su participación en rebelde al día de hoy cuenta con 39 años de edad alma rey fue interpretada por ninel herrera conde la cual nació el 29 de septiembre de 1976 esa actriz también cantante mexicana conocida como el bombón asesino el día de hoy cuenta con 49 años de edad en su comentario qué tal les parece franco colucci fue interpretado por juan ferrara quien nació el 8 de noviembre de 1943 este es un actor mexicano quien al día de cuenta con 79 años de edad su última aparición en televisión fue en citas a ciegas en el año 2019 es que si te tardas más de un mes fuera del aire la gente dice mire ya fernández fue interpretada por leticia calderón leticia nació el 7 de agosto de 1956 actriz de cine y televisión mexicana quien el día de hoy cuenta con 366 años de edad josé luján landeros fue interpretada por zoraida gómez zoraida nació el 31 de mayo de 1985 es una actriz mexicana conocida por este mismo papel el día de hoy cuenta con 37 años de edad angelic boller hizo su aparición en rebelde como victoria paz millán mejor conocida como vico angelic es nacida en francia el 4 de julio de 1988 actriz y modelo francesa nacionalizada mexicana que en el día de hoy cuenta con 34 años de edad pilar gandía rosales fue interpretada por carla cocio carlos nació el 22 de junio de 1985 en la habana cuba esta es una actriz de origen cubano como ya lo dije que el día de hoy cuenta con 37 años de edad selina ferrer mitre fue interpretada por estefanía villarreal quien nació el 11 de marzo de 1987 es una actriz mexicana conocida por haber participado en esta misma serie el día de hoy cuenta con 36 años de edad gastón diestro fue interpretado por tony dalton tony nació el 13 de febrero de 1975 este es un actor estadounidense destacado en películas quien al día de hoy cuenta con 48 años de edad teodoro ruiz palacios mejor conocido como teo fue interpretado por edith vilar edith nació el 2 de noviembre de 1988 es un actor mexicano que se dio a conocer por esta serie al día de hoy cuenta 34 años de edad en su haber tomás goy colea cantún fue interpretado por yad duarte yad nació en ciudad de mexico el 7 de abril de 1986 es un actor de esa misma nacionalidad quien al día de hoy cuenta con 36 años de edad pascual gandía pérez fue interpretado por felipe nájera felipe nació el 7 de febrero del año 1966 966 este es un actor y director mexicano quien al día de hoy cuenta con 57 años iñaki urcola dos santos fue interpretado por antonio sainz antonio es un actor mexicano nació el 18 de marzo de 1983 el día de hoy cuenta con 48 años de edad galia rosales de gandía fue interpretada por tiare escanda tiare nació el 6 de enero de 1974 es una actriz mexicana que el día de hoy cuenta con 49 años de edad ya lisa al dife interpretado por ronal duarte ronal es un actor y cantante mexicano quien en 2008 se retiró de la actuación y en el 2017 adoptó el nombre artístico de md machine y así luce al día de hoy raquel sender y bayron ramos fueron interpretado por fernanda polly fernanda con tan solo 18 años alcanzó la fama con este personaje el día de hoy cuenta con 37 años de edad alicia salazar interpretada por fernanda garcía o maría fernanda esta es una actriz mexicana que ha participado en diversas telenovelas al día de hoy cuenta con 55 años de edad gustavo ruiz fue interpretado por francisco avendaño francisco nació el 26 de diciembre del año 1957 este es un actor mexicano que en el día de hoy cuenta con 65 años de edad jorge lu kirin fue interpretado por jorge ponce jorge en la actualidad es un emprendedor y creador de audiovisuales mexicano quien así luce luisa lópez interpretada por patricia martínez esta nació el 29 de marzo de 1963 es una actriz de doblaje locutora mexicana que en el día de hoy cuenta con 59 años de edad margarita la ruiz palacio fue interpretada por paola la bat esta es una actriz mexicana quien en la actualidad se encuentra casada con el actor rafael incline ella cuenta con 49 años de edad josefina pepa fue interpretada por manola 10 esta nació el 28 de junio de 1974 es una actriz de 48 años en la actualidad elena cervera de arango elena cervera de arango fue interpretada por graciela bermúdez graciela es una actriz mexicana de larga trayectoria quien así luce al día de hoy susana mejor conocida como lulu fue interpretada por cristina bernal cristina nació el 11 de agosto de 1978 el día de hoy cuenta con 44 años de edad nicolás uber ayude o mejor conocido como nico fue interpretada por rodrigo neme rodrigo nació el 20 de agosto de 1982 actor mexicano quien al día de hoy cuenta con 40 años de edad enrique madariaga fue interpretado por patricio borghetti patricio nació en buenos aires argentina el 5 de diciembre de 1973 actor y cantante también conductor de televisión quien cuenta con 49 años de edad mabel de bustamante fue interpretada por cintia copelli cintia es una actriz que en la actualidad también se desempeña como conductora de televisión su papel más relevante ha sido en rebelde y así luce el día de hoy renata lizaldi fue interpretada por gretel valdez gretel es una actriz que nació el 7 de julio de 1976 al día de hoy cuenta con 46 años de edad joaquín más caro fue interpretado por miguel gurfi miguel nació en buenos aires el 3 de diciembre de 1982 actor y productor argentino de 40 años de edad luce viviana olivares fue interpretado por maliyani marín maliyani es una actriz cubana nacida el 23 de diciembre de 1980 el día de hoy cuenta con 42 años de edad julieta branif fue interpretada por samantha lópez samantha el día de hoy se desempeña como directora fotógrafa y directora de sin huellas en prime video por las mujeres del cine esteban olasco fue interpretado por aitor iturros aitor nació el 9 de abril de 1970 el día de hoy cuenta con 52 años de edad iker quevedo villalobos interpretado por itzazodi este es un actor mexicano que se desempeña como actor cinefotógrafo y guionista Belén Méndez Pacheco fue interpretado por Ana Molena actriz mexicana que nace y luce en la actualidad Rodrigo Santi Esteban fue interpretado por Sergio García actor también de nacionalidad mexicana que nace y luce en la actualidad este es su más reciente imagen Catalina mejor conocida como Cato fue interpretada por Liu Badelace esta es una actriz que en la actualidad se define como artista completa a muchos no les digo la edad porque se desconocen Roxana mejor conocida como Roxy fue interpretada por Alexandra Pozo esta es una actriz de vida fitness y amante a los animales que nace y luce en la actualidad Ana Bekoa también hizo su aparición en rebelde como Ana Cris Burrell y esta así luce al día de hoy Dolores Fernández Arregui mejor conocida como Lola fue interpretada por Viviana Ramos Viviana el día de hoy cuenta con 30 años de edad Bianca de la Riva fue interpretada por Allison Loss Allison nació el 11 de agosto de 1982 es una actriz mexicana conocida por sus múltiples papeles el día de hoy cuenta con 30 años de edad Sol de la Riva fue interpretada por María Fernanda Malo más conocida como FUS esta nació el 19 de noviembre de 1985 es actriz cantante y modelo al día de hoy cuenta con 37 años de edad Rocco Besauri fue interpretada por Diego Boneta Diego nació en Ciudad de México el 29 de noviembre de 1990 este es un actor y cantante mexicano quien al día de hoy cuenta con 33 años de edad Ernesto Díaz también apareció en rebelde interpretando a Mauricio Garza este es un actor mexicano quien así luce en la actualidad Agustina Lauman Mendeiros fue interpretada por Georgina Salgado Georgina nació el 27 de septiembre de 1986 así luce al día de hoy Iván mejor conocido como Roger fue interpretado por Carlos Girón Carlos cuenta con 40 años de edad nacido el 19 de julio de 1982 Francisco Leonardo Blanco Goicolea fue interpretado por Eleazar Gómez Eleazar es actor cantante y modelo mexicano nacido el 29 de mayo de 1986 cuenta con 36 años de edad Diego Fontes Echagüe mejor conocido como Santos fue interpretado por Derrick James Derrick es un actor y modelo puertorriqueño de 39 años al día de hoy Dante fue interpretado por Marco Antonio Valdés Marco Antonio nació el 30 de mayo de 1987 al día de hoy cuenta con 35 años de edad Anita fue interpretada por Giselle Margarita Giselle al día de hoy es una actriz bailarina y cantante mexicana quien así luce al día de hoy Javier Alaniz fue interpretado por Mike Baggio o Mike Baggio este es un actor y cantante mexicano de 45 años de edad Sabrina Guzmán fue interpretada por Claudia Smith Claudia es una actriz mexicana de 39 años al día de hoy Florencia de Saracho interpretó a Romina esta también hizo su aparición en esta telenovela al día de hoy es una actriz de 41 años de edad Luciano Mendoza interpretado por Eugenio Ziller Eugenio nació el 5 de abril de 1981 actor mexicano de 41 años de edad la señorita Flore García también hizo su aparición como Lili Terán Michelle Renault interpretó a Michelle quien al día de hoy esta actriz cuenta con 34 años de edad Karen Alicia Sandoval actriz mexicana quien le dio vida a Verónica esta actriz mexicana como ya lo dije así luce en la actualidad Dolores Arango mejor conocida como Loli fue interpretada por Tessaya Tessaya es una actriz y cantante mexicana que al día de hoy cuenta con 27 años de edad Yolanda bien la recuerdan ustedes pues fue interpretada por Karla Mariana Karla así luce al día de hoy esta hermosa actriz Valeria Olivier fue interpretada por Jessica Salazar Jessica es una actriz mexicana quien al día de hoy cuenta con 48 años de edad Julia Lozana fue interpretada por Lourdes Reyes ¿Recuerdan ustedes a Marcelino? Pues aquí se los presento fue interpretado por Dylan Abed quien así luce Yolanda mujer conocida como Julie fue interpretada por Dobrina Chisteva quien al día de hoy cuenta 54 años de edad Julia Lozana fue interpretada por Lourdes Reyes Julia Lozana fue interpretada por Lourdes Reyes Lourdes es una actriz mexicana de 50 años al día de hoy Carlos Colucci fue interpretada por Miguel Rodarte Miguel es un actor mexicano de 51 años al día de hoy Mariana Cáceres fue interpretada por Lourdes Reyes Mariana Cáceres fue interpretada por Nayela Norbit Nayela es una actriz mexicana de 53 años de edad Martín u Octavio Reverte fueron interpretadas por Lizardo Guarinos actor de 52 años de edad Karen fue interpretada por Natalia Tellez Natalia actriz y conductora de televisión mexicana de 37 años de edad al día de hoy Guillermo Vázquez o mejor conocido como Nick fue interpretada por Rafael Incline actor mexicano de 82 años de edad Lastimosamente de este gran elenco de actores hay algunos que ya fallecieron como es el caso de León Bustamantes interpretado por Enrique Rocha Enrique nació el 5 de enero de 1940 fue un actor y empresario mexicano quien lastimosamente falleció el 7 de noviembre del año de 2021 a sus 81 años de edad Hilda Costa fue interpretada por Lourdes Canale Lourdes fue una actriz mexicana la cual lastimosamente falleció el 8 de agosto del año 2012 a sus 78 años de edad Otro que lastimosamente falleció fue Peter interpretado por Pedro Weber Pedro nació el 27 de noviembre de 1933 fue un actor y comediante mexicano quien lastimosamente falleció el 22 de marzo del año 2016 a sus 82 años de edad Cosme Méndez fue interpretado por Roberto Miranda Roberto lastimosamente falleció el 27 de noviembre del año 2020 Mauriz fue interpretado por Jorge Zamora mejor conocido como Zamorita quien lastimosamente falleció el 30 de noviembre del año 2022 a sus 94 años de edad Florencia Millán de Paz fue interpretada por Jacqueline Voltaire Jacqueline fue una actriz, cantante y modelo quien lastimosamente falleció el 8 de abril del año 2008 a sus 59 años de edad En la despedida del video tenemos a Joel Uber que fue interpretado por Abraham Stavans Abraham lastimosamente falleció el 5 de marzo del año 2019 a sus 86 años de edad su hotel es spokesman y y and mucho su y Gracias por ver el video.